Esto me queda así que lo voy a dejar ya ¡Ay! Se cayó, bueno, me importa ¡Así! Bueno, por otro lado, estoy haciendo muy rápido para los que... Este pelo ¡Ay! Se cayó la pelipón, no importa Lo voy a dejar a lo último de la pelipón Esta Y eso Bueno, eso Bueno, eso es como que da la tercera ¡No me falta dos! ¡Ahhh! Ok, voy a escoger esta cabecita Este pelo Esta Lidera Este pelo Palma en la ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Ahh! esta pino se me mató así que yo no sé cuando yo estoy mal según yo se me mató pero esto es lo único que queda así que... ¡Ey! 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 ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina 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 CC por Antarctica Films Argentina